Si la leen, bueno, le voy a hacer un par de preguntas más y después me gustaría que ustedes también, si se animan, le hagan alguna pregunta que yo no haya hecho. Pero ahora, bueno, vos sos una gran lectora, gran participante del foro, de los foros, y ahora es raro, ¿no? Porque el trabajo de escritura siempre es un trabajo bastante solitario y de repente uno, o todos los escritores luego se exponen al público, a los lectores. Entonces quería preguntarte cómo vas viviendo, aunque esto es muy reciente, este paso de lectora, que vuelvas a seguir siendo siempre, al de escritora, ¿no? Como que es un rol doble. ¿Cómo te empezaste a sentir en estos días? Y hay como un desdoblamiento de la personalidad en realidad. Porque hay momentos en los que yo me apasiono igual que todas, escribo mis opiniones y discuto, y después hay otros momentos en que me llamo un poco al aislamiento para no dejarme influir, para escribir tranquila, digamos, porque toda esta cuestión de participar del foro hace que uno esté un poco exaltado también, ¿no? Con las novedades, con lo que se piensa sobre una cosa, sobre la otra. Entonces en eso, cuando yo me pongo a escribir, trato de apagar la computadora y de estar sola y tranquila. Aunque esté en mi casa, ¿no? Pero en el sentido de no estar tan conectada. Y después vuelvo. ¿Qué pasa el día del eclipse? El día del eclipse, yo digo que fue mágico, porque ese día, Nati, que es una de las administradoras del foro de Gauchas Románticas, me pasó por primera vez una mini web que me hizo para promocionar, ¿no? La novela. Y yo estaba despierta a las dos de la mañana y estaba mirando el eclipse. Y yo veía que Nati me mandaba mensajitos, pasame una foto, contestame esta pregunta. Yo no sabía bien lo que estaba haciendo. Y de golpe me manda el último que me dice, mira esto. Y casi me muero cuando vi lo que había hecho, una cosa hermosa, y no pude dormir ese día. O sea, anoche no pude dormir directamente. Sí, me pareció un poco mágico que fuera durante el eclipse también. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿quiénes fueron los primeros lectores tuyos de la novela? ¿Tu familia? ¿Tu marido? La primera en leerla fue mi hermana, Fabi, Fabiana, que es a quien yo le dediqué la novela. Después, no sé en el orden, pero la leyó mi marido también. Sí. ¿Llegó tu marido? Sí, ahí está. ¿Dónde está el marido? Ah, estaba preocupada. Bueno, no la difundí mucho todavía, ¿viste? No, además yo le tenía prohibido mojárselas a Neve, a Nati, a nadie del foro, que me odiaron durante meses, pero nada, hasta hoy nadie. Y me tenían amordazada también para que no dijera. Así por contrato, no podía decir. Bueno, seguro que tienen algunas preguntas. Gracias.